Música 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 Pues muy buenos días amigos Ahora si los saludo Diz que me medio arreglé Pero vean mis cabellos todos alborotados Ya es dominguito por acá Hoy es la fiesta del curry Ayer si fui allá a ayudar a cocinar Hacer el curry Estuvimos algunas mamás Bueno mamás de la primaria nada más éramos las 5 Que somos del PTA y las demás eran todas las señoras mayores Creo que son de la sociedad de vecinos Ahí si me perdí un poquito Porque en el anterior departamento Todo lo coordinábamos solo las mamás Pero ayer vinieron varias señoras mayores Y nos decían no que miren tienen que hacer así Y así y así y así Pero estuvo super padrísimo Fuimos varias ayer A hacer el curry Entonces terminamos No tardamos tanto la verdad No nos dio tanto trabajo Y ahí estuvimos organizando las cosas Y pues vean Aquí voy con mis bolsas Ya vamos al evento Comienza hasta las 10 de la mañana Pero yo tengo que estar ahí a las 9 y media Yo creo que si les voy a poder grabar A lo mejor no voy a poder hablar verdad Pero si les vamos a poder grabar un poquito Le digo a Don Sin Rostro Que lo único que me ha gustado Es que por ejemplo Con las otras 4 mamás Ya he tenido como 3 o 4 reuniones del PTE Como que ya nos estamos acercando un poquito más Y ayer la convivencia estuvo super padrísima Porque estuvimos platicando más Convivimos Platicamos de los niños Ya saben Entonces como que Me ha gustado Porque yo casi no conozco a mis vecinas Ni conozco casi a las mamás de los niños de la primaria Porque ven que Yurika cambió de primaria Así que ayer como que me sirvió Para socializar un poquito más Y bueno ya llegamos Me encantan los tenis de Yurika Vean Ah están padres Sin agujetas Y así son de meter Kakoine Te daura Te daura Panos Y Jalum Sin oppressed овые Te daura Entra Te daura Enrique Vamos a jugar bingo. Estos son los regalos para los adultos. ¡Eh! ¡Mina! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Mamá! ¡Ryu-kun! ¡Bingo! ¡Ryu-say! ¿Qué es esto? ¡Nento! ¿Qué? ¡Nento! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, bien! Para lavar trastes se nos terminó en la mañana entonces ya tenemos Seguimos jugando un rato. Y ahorita vamos a comer, ¿verdad? Eh, pues, ¡Kesquiz! 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 ¡Yu-say! ¡Kesquiz! Aquí está la cocina, ya vamos a comer el curry, vean. Sí, aquí en esa cocina ayer venimos a cocinar el curry. Uy, ¡oishizo! Pues ya terminó la fiesta amigos, la pasamos súper bien, estuvo bien y según nosotras que organizamos y ahorita al final dijimos que todo salió bien, ningún niño se quedó sin dulces, ningún niño se quedó sin juguetes, todos comieron súper bien, la comida fue suficiente, hasta sobró y estuvo todo perfecto. Y hay muchos niños, ¿verdad papá? Aquí en esta town, sí, muchos niños. En nuestro anterior departamento sí había, pero no tantos, la verdad, aquí sí hay muchos niños. Y bueno, no sé qué tanto de video grabamos, pero pues lo primero que se hizo fue darles un saludo a los de sexto año, o sea, ellos mismos se despidieron con sus palabras y se presentó el niño que va a entrar a primero, que les digo que nada más es uno, se les dieron sus regalitos y también, como pudieron ver, vinieron personas de la policía pues para darles clases a los niños de la bicicleta y luego que sí hay gente rara, no sé, que les habla y eso para que tomen precauciones. Me da risa porque en una parte decía, a ver, les vamos a poner un, este, un ejemplo. Si viene un señor así con lentes y con bigote así que se ve raro y me acordé de mi papá y yo, cuando venga mi papá todos los niños van a decir, no, no sé si es lo malo. Si ven a un señor así, ¿no? con lentes y con bigote así y ven a otro señor que les dice, Konnichiwa, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno, no? Y todos los niños, el malo es el del bigote, ¿no? Por eso yo me acordaba de mi papá y entonces ya los de la policía le decían, no, dochimo, o sea, los dos, porque si una persona es amable no quiere decir que sea buena, ¿no? Y si uno que también se ve raro, pues también, ¿no? Hay que tener cuidado con los dos tipos de personas, ¿no? Y que si alguien los saluda en la calle pueden regresar el saludo pero inmediatamente regresar a sus casas, ¿no? Eso es parte de lo que les enseñaron. También porque aquí en Japón los niños no pueden andar en la bicicleta hasta que ya vayan a cuarto grado de primaria. O sea, si quieren ir a casa de un amigo, si van en segundo, tercero de primaria, no es correcto que los niños anden sin supervisión con la bicicleta. Deben de ir supervisados porque en las primarias, ya cuando pasan a cuarto grado de primaria, les ponen un examen para ver si son aptos para la bicicleta, ¿no? A ver si saben las reglas para andar en la bicicleta, ¿no? Y es lo que les comentaban los policías que la bicicleta es como, es un vehículo, o sea, es como un coche, ¿no? Entonces hay reglas y deben de obedecerlas y en la escuela les ponen un examen para ver si están aptos y si están aptos les dan como un tipo de licencia, podría decirse, de bicicleta. Yurika la tiene, ¿verdad, mi amor? Tú tienes tu licencia de bicicleta, ¿verdad? Sí. Pero, ¿no? Eso es la regla de hoy, ¿no? Sí. ¿Cuándo se puede ver? Los papás no tienen nada. Ah, sí. No tiene nada. ¿Cuándo se puede ver? Sí. No sé, pero ahora es la regla, ¿no? Y que está prohibido ir a lugares retirados también porque ya pasó una vez que un niño tuvo un accidente porque a veces de nuestra ciudad andan bien lejos, entonces también les dijeron que eso no está permitido. También la regla, ¿no? De que si van a jugar a casa de un amigo, a qué hora deben de regresar, que deben de respetar la hora de la comida. O sea, todo eso les estaban enseñando, ¿no? Y también para los adultos nos dijeron que también que tuviéramos cuidado con los emails que recibíamos, las llamadas, las compras por internet, porque ahorita hay mucho estafador y etc. Bueno, nos vinieron a dar clase tanto a adultos como a niños, ¿no? Me gusta porque la organización está muy bien, la verdad. En nuestro anterior departamento teníamos la misma fiesta también de bienvenida, pero ahí las mismas del PTE organizaban, ¿no? Nos íbamos a un restaurante o comprábamos ya los oventos, ¿no? Nadie nos preparaba la comida como aquí, que señoras de nuestra town, ya mayores, son las que vienen a cocinar. Le digo a Don Sinroso que a lo mejor donde nosotros vivimos es una nueva town, ¿no? Así se le dice, nueva town. Pero alrededor de nuestra casa todas esas colonias ya son muy, muy, muy antiguas. Entonces yo creo que esas reglas las impusieron ya hace muchos años atrás. Entonces las personas mayores que vinieron a cocinar son de la sociedad de vecinos, pues son los que se encargan de preparar todo, ¿no? Y ellos te dicen, tal día va a ser el caray, ¿no? Tal día, o sea, nosotros no podemos escoger qué darles a los niños, ya es como, ya es una regla. Y eso no me la sabía porque les digo que en el anterior departamento, pues allá las mamás del PTE escogían, No, pues esta vez nos vamos al restaurante, o esta vez compramos oventos, ¿no? Y así. Y aquí no, amigos. Y nosotras que somos del PTE, pues nada más tenemos que venir a ayudar, ¿verdad? Ya lo de los dulces y lo demás nosotros lo organizamos, pero la sociedad de vecinos es la que se encarga como de las comidas y todo eso. Entonces está un poquito diferente el sistema, pero estuvo súper bien. Y bueno, ahorita venimos al basurero a tirar, este, cartones, botellas, ¿qué hay en la casa? Sí hay días para que tires la basura ahí enfrente de tu casa, pero es que el cartón y las botellas y eso, es como una vez al mes, más o menos, y pues para atinarle el día. El cartón no hay, ¿verdad? El cartón no hay, ¿verdad? Sí, pero creo que ese también cada dos meses, o no recuerdo muy bien, una vez al mes, algo así. Pero bueno, ya llegamos al basurero de siempre. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí. Oiga, pues uno de los policías que fue ahorita hoy. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ella. Ah, sí, es cierto. No es familia directa, pero hay una señora que es como familia de nosotros, pero no es... Ajá. Sí, es familia de, este, una familia nuestra. Esta señora es muy amable también conmigo, siempre viene y siempre me está preguntando cosas. Y hoy estuvimos platicando de los nopales y de la sábila y todo eso. No sé. No sé. No sé qué. Ah, es uno de los que fue a la casa que ustedes decían, ay, que queremos conocer al policía. Y que me encontré toda fachaza. Es él. Y dice que estaba, ahorita estaba comentando que estaba estudiando español e inglés, que porque, por si había extranjeros en la zona, que ahorita en la policía les están incitando a que aprendan otro idioma. Bueno, aprender no, pero lo básico de por si algún extranjero necesita ayuda, pues ellos ya se los pueden otorgar. Entonces estaba diciendo que él estaba estudiando un poquito de español y de inglés. Y ya le pregunté, pero en español casi no hay personas que hablen español aquí o sí. O sea, pues dije yo, ay, pues está estudiando español, a lo mejor hay más personas que hablan español aquí en la ciudad. Y me dice, no, no, no hay nadie. Dice, no, no hay. Me dijo que había de la India, vietnamita y filipinos, que eso sí. Pero así de otras partes. Ah, solo de Ibanacatan. Ibanacatan. Ahorita andamos por estos rumbos. Vean, aquí todavía hay mucha nieve. En esta parte siempre nieva muchísimo. Y ahorita andamos por acá porque Don Sin Rostro anda buscando una tienda que le recomendaron para comprar tripa de res y no sé qué tanto, ¿verdad, papá? Pero vean, aquí todavía hay mucha nieve, ¿ya vieron? Una hora después. Ahorita con los niños vine a un mall center y venimos a jugar. Vean esto, qué padre está. Wow, qué mochine. Se siente bien rico esto. Dos mil años más tarde. Terminó la fiesta del curry. Íbamos bien contentos al centro comercial a comprarle lentes a Don Sin Rostro. Pero ya no hay video. ¿Por qué, papá? Ya no hay video, amigos. ¿Cómo terminamos este vlog si ya no hay video? Sí. 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 No, no, tía. Tía que lohouse luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es que saben que cómo comenzó, fue un pleito tonto, amigos. Lo que pasa es que Don Sin Rostro después de la fiesta del curry andaba cansado. Y me dice, ¿puedes tú manejar? Porque ustedes saben que a los centros comerciales vamos a otra ciudad que está más lejos. Me dice, ¿puedes manejar? Dice, porque yo estoy cansado. Le digo, bueno, sí, voy a manejar. ¿De dónde? Ajá. Y Don Sin Rostro se durmió todo el camino. Y yo ya entrando a la ciudad, ya entrando a la ciudad, yo la verdad nunca he manejado solita hasta allá. Entonces entrando a la ciudad, Don Sin Rostro me dice, ¿tienes que cambiar de carril? Y yo, sí, pero yo estaba siguiendo el Google Maps y el Google Maps todavía no me había indicado, ¿no? Y Don Sin Rostro, te dije que tienes que cambiar de carril. Pero ya estaba enojado. Y le dije, sí, le digo, ya, ok, ahorita me voy a cambiar de carril. Le digo, ¿y qué tienes? ¿Por qué estás enojado? Y mamá, tranquila, tranquila. Y luego llegamos al estacionamiento, estaba todo lleno, amigos, no había espacio. Nada más había un espacio para poder estacionar. Y pues obviamente yo ya podía estacionar, pero no estacionó como Don Sin Rostro, que él de una y se mete. Pues yo tengo que hacer maniobra para estacionar. Porque ya me había hecho enojar Don Sin Rostro. Y ya. Y entonces como ya venía yo brava, yo iba bien feliz, pero ya me hizo enojar. Y luego me dice, ayúdame a escoger mis lentes. Y yo, los tuyos, escógelos tú, le dije. Y Don Sin Rostro ya se enojó y se fue. Ya después yo me fui a jugar con los niños, porque hay un lugar de juegos. Y ya después ya Don Sin Rostro llegó ahí y ya me hice conmeneyo, sí. Pero ya viste que yo no estoy rencorosa, que te dije, sí y ya. Y te ayudas a escoger tus lentes, sí o no. Pero tengo que elegir una megana,絶対. Tengo que elegir una megana,絶対. Eso ya, eso era ya, no hay yo. Y luego ya llegamos a la casa y un amigo nos habló por teléfono, ¿verdad? Ah, sí. Ajá, ese día fue. Sí, fuimos con unos amigos. Y es que tenía una amiga extranjera y era una chica suiza. Pero estaba muy jovencita, 18 años. Y la tía de esa chica es brasilera. Entonces ahí conocí. ¿Qué es lo que yo no hice? ¿Qué es lo que yo no hice? Ah, sí, 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 sí. Yo pensé que yo todavía era más joven, pero no. Sí. Pues es que uno todavía se siente joven, amigos. Pero ya una vez que empiezo a interactuar con los verdaderamente jóvenes, la chica 18 años, yo 30 y tantos, la vi. Yo, ay, sí, hermosa juventud. Yo ya no estoy tan joven, amigos. Y ahí estuvimos con nuestros amigos un ratito nada más. Como una hora, creo. Y ya regresamos a casa y Don Sin Rostro murió porque se tomó una cervecita. Y así terminó nuestro día, amigos. Y ya por eso no hay video ya de lo que pasó después. Y por eso le dije a Don Sin Rostro, no hay video, ¿cómo le hacemos? Y hoy es día festivo en Japón. Pero creo que hoy no vamos a grabar nada tampoco, ¿verdad? Porque nada más estamos acostados aquí. Está nublado el día, está frío. Y con ganas de quedarse aquí en la cama. Ahora sí, así que íbamos a despedir el vlog de hoy. Sí, entonces hoy en el español es ira ira. Ira ira es como cuando estás enojado. Y que nada más necesitas algo para que ya explotes. Ryukun, cuando se me ocurre en el día de mañana, se me ocurre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es. Sí, sí, no recuerdo cuál es la palabra exacta para describir en español. Pero bueno, ese sentimiento de que te puedes enojar fácilmente, ¿no? Que te despiertas con el pie izquierdo, ¿no? Molesto, que te sientes molesto, que andas molesto más o menos. Así. Y así andaba mi Don Sin Rostro. ¡Gomen, ¿no? ¡Gomen, amigos! ¡Bye, bye! ¡Mata ne! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!